¡Gracias! ¡Me toca! Los puede uno ver Y además de que es un chico muy simpático Y habla en inglés británico Si les gusta el inglés británico Ahí se van a enterar muy muy bien De cómo va el tema Y cada día está subiendo sus rutinas Y son para niños Están súper bien Ahora vamos a empezar hoy Con un poquito de actividad física Además de que lo hace como en vivo Nosotros ya estamos viendo como la repetición Pero lo pueden hacer en vivo Y van a empezar Estiramientos, Mateo Eso, estírate muy bien Ahora da como que sus instrucciones Y ya Quiere hacer el yoga Hoy no vamos a hacer yoga, Mateo Hoy vamos a hacer P.I. Como en la escuela de Pablo, ¿verdad, Pablo? Sí, hacemos P.I. en mi escuela Un poquito de cardio Amigos, voy a salir Más fit de la cuarentena Creo que hago más ejercicio ahora que cuando podía salir Déjenme saludarlos, amigos No les he dado la cara Déjenme contarles, actualizarles Qué estamos viviendo por acá Qué ha pasado Pues resulta que ahora sí Ya no podemos salir a la calle Nos han dado la orden de que solamente al supermercado se puede salir si tienes alguna emergencia médica Perdónen, tuve que cortar Que justo Mateo, así como me dijeron en un comentario que se iba a meter en la habitación Cuando Lorenzo estaba en una videollamada así justo Le pasó por atrás Y tuve que ir a jalarlo Pero bueno, por suerte que le puede bloquear el video y no sale él Les decía que no podemos salir a menos que A menos que sea al supermercado, a la farmacia, alguna emergencia médica Y está permitido salir a hacer ejercicio una vez al día A lo mejor caminar un poco, bicicleta Pero solamente una vez al día Y manteniendo una distancia de al menos dos metros por cada persona Me cansé Disculpen amigos Te cansaste Ya vamos a prepararles algo Les voy a hacer, yo creo que unas ¿Quieres unas zanahorias? Unos pepinos y las salchichitas Es que hay Esperen, déjenme retomar Ay, traigo todo esto así como que adolorido Y las piernas, porque como hemos estado aquí haciendo Y a veces hasta dos veces Ayer hicimos en la mañana Y también en la tarde otra vez volvimos a hacer Porque cuando lo veo que está así como aburrido Algo le digo, ven te vamos a bailar Y ya le pongo eso en la tele Y se entretiene mucho Además de que gasta su energía Porque el pobre tiene muchísima energía Pidiéndome la resta de las lentejas Y pues saben que La cosa mala de esto Es que los días están espectaculares Hace un sol Que nunca había hecho en este año En lo que va del año Y ahora está así Pero de verdad que ahora que salimos a la terracita Podernos sentar ahí un poquito A tomar el sol Estuvo rico Además de que les encanta ir a regar las plantas Ya tenemos como que el pretexto Para ir allá afuera Ya que estén un poco entretenidos Ya se cansaron Ahora toca la hora de que se ponga a hacer tarea Me voy a poner a hacer un caldo de pollo Para rápido meterme a bañar Y hacer otras cositas de la casa ¿Qué pasó mi amor? Y la típica mamá que hoy que hace calorcito Voy a hacer un caldo Un caldo de pollo Una típica mamá mexicana Pero que creen que ayer ya fui al supermercado Y por fin encontré cosas No saben lo feliz que me sentí Porque si estaba muy estresada Del hecho de pararme en algún supermercado Aunque sea chiquito Y no encontraba nada de carne Ya se nos había acabado todo Lo que era carne, proteína O sea tenía una lata de atún Y unas salchichas Que ayer improvisé Y les hice unas banderillas Que fueron todo un éxito amigos Banderillas son como salchichas rebozadas Que van así como en un palito Y les encantaron El día de hoy pues ya conseguí Un poco de pollo Y les voy a hacer un caldito A los niños que les encantan Y bueno conseguí carne Conseguí más cosas Ya están surtiendo Y además ahora en los supermercados Solamente dejan llevar dos productos Por persona de cada cosa O sea no me puedo llevar Diez latas de atún Tienen que ser dos Y eso está muy bien Porque permiten a otras personas De que puedan llevar Y no dejen sin productos El supermercado Y eso está súper bien Ya encontré todo lo que necesitaba Y me traje dos bolsotas Me fui en el coche Y me llevé como dos bolsotas grandes Para poder cargarlas Traje ya como para no salir en una semana Para nada Solamente lo único que sí La fruta se está terminando súper rápido Los niños les entra mucha hambre Pero bueno lo que tengamos Vamos a ver cómo lo vamos racionando Miren este fue todo el pollo Que conseguí en los dos supermercados Que fui porque como en uno no había Me acerqué a otro A ver si encontraba algo Y Diosito me escuchó Porque es el pollo que más me gusta El que es como amarillito Y las piernitas O sea como para un caldo No había pechuga Pero miren Con esto estoy más que servida Nos sirve para el día de hoy Y bueno Vamos a hacer un caldito De pollito Pero voy a hacer ahora una receta Fíjense que vi De esta Erika Saba Que es la de V7 Subió un video Que hacía un caldito de pollo Y se me antojó Porque le echaba apio Y otras como especias A ver vamos a ver Qué tal sabe así Tengo esas cosas que le echo Así es que vamos a A probar una nueva receta De caldo de pollo Y por acá ya tengo preparada Una gelatina sin azúcar Que están bien ricas Estas gelatinas Que descubrí No las había probado Ya estaban Ya existían Pero yo no las había probado Y están muy ricas Esta escuela me gusta ¿Esta escuela te gusta? ¿Es divertida? Bueno pues ahí la llevamos La tarde va muy bien Han estado muy tranquilos Los niños Muy cooperativos ¿Verdad Mateo? Sí Y estamos jugando A uno de mis juegos Favoritos De Paulo Porque a mí casi los coches Y hay trenes Y eso no es que me gusta mucho Pero tiene esto Que es de una tiendita De helados Entonces Este lado El ice cream Ice cream Ice cream Muy bien Muy bien Ice cream Bueno pero lo está intentando decir ¿Verdad? Ice cream Mira aquí va el perrito Con el niño Sube al niño ahí en la patineta Y jugamos a que Pablo vende los helados Y es una tiendita Miren está bien bonita Dentro tiene ahí los heladitos Las paletas Y el señor del tendero ¿Dónde está? Ah es una señora Es un señor No es señora Señora No señor ¿Qué quieres? Es como el ratito que tenemos de relax Estamos jugando a la tiendita Y estamos de ida y vuelta al refri A comer cosillas No sé por qué estar así Como que en casa te dan más ganas De estar comiendo galletitas y cosas Pero nos vamos a controlar Porque si no Todo el ejercicio que hicimos en la mañana De nada nos habrá servido Gracias Bye bye Gracias Y vean qué bonito está el cielo amigos Está súper azul Estábamos ahorita aquí en la terracita Solo que refrescó Y nos metimos Porque daba primero aquí El sol directamente Y se estaba muy bien Pero ahorita sí que hace un poquito de frío Tengo aquí un cilantro Ya le corté a todo alrededor Y aquí le están saliendo nuevas Pero lo tengo que estar regando todos los días Porque si no Se apaga Se agüita Y empieza a ponerse todo triste Y esta fue mi cuarta taza de café Es que compré un café soluble Descafeinado Para estar tomando así como Más tranquilamente Y luego me tomé un espresso descafeinado También el de la mañana fue el único Que me lo tomé normal Así es que bueno No sé Como que perdí la cuenta Y empecé a tomar café Les digo que se le pasa a uno El tiempo Además que no se crean Que mi rutina es como que mucho Muy diferente a la que llevo normalmente Porque pues ya han visto Que también casi nunca salimos Estamos aquí Por lo regular en la tarde A menos que vamos a tomar un cafecito fuera O algo así Pero bajo a recoger a Pablo A llevar a Pablo Al supermercado O sea que no cambiará mucho la historia Siento que esta situación Como que ha unido mucho más a la gente Cuando estás dentro de casa Estás como mucho más Al pendiente de la familia Yo normalmente ahora estoy como que hablando más A personas Todo el tiempo mandando mensajes Estamos como que en familia Haciendo otras cosas Que normalmente si hubiera estado un día bonito Hubiéramos salido Y cada quien A lo mejor hacía una cosa A los niños Y ahorita están ahí Muy entretenidos jugando Ahora que viene Lorenzo también No sé Como que une mucho esta situación Y pues bueno Hay que sacarle el lado positivo De todo esto A lo que venga En la sesión de la tarde Cambiamos a la mamá por el papá Para hacer un poquito de ejercicio Yo con el de la mañana Ya quedé todo así De que no me puedo ni mover los brazos Está muy bueno Ya me desaparecí mil horas Es que estábamos aquí Viendo una película Que Lorenzo salió Que tenemos Disney Plus No sé No sabía que era eso Pero y ya Lo tenemos por si quieren ver Películas de Disney Y está muy bueno En eso andamos viendo Toy Story Que nunca la había visto Pablo ni más Pero es que en esa estamos Oigan de comer Voy a hacer Este paquetito Que compré El otro día Los probamos Y están bien ricos Saben al del restaurante Hagan de cuenta Pero estos los compramos En el super Es un pap thai Que es como unos tallarines De arroz Tailandés Y este En especial La receta Según es para hacerlo Con camarones Pero yo no puedo comer camarones Así es que lo voy a hacer Con carne Me gustan mucho las recetas Tailandesas Y además utilizan mucho cilantro Y limón Este no lleva cilantro Y los brotes de soya Y bueno ya se le pone la carne Y se hierve Esto es muy fácil Ya trae aquí la salsita Y lleva cacahuate Es como un poquito dulce No sé Está buenísimo Si viven por acá Se los recomiendo muchísimo Le voy a echar Un filete de carne Esto Luego ya tengo aquí El cebollín Esto ya al final Se le pone Y un huevo Se tiene también que hacer Cuando se está cociendo La carne Y este es el resultado Nosotros vamos a cenar esto Porque los niños Tienen el caldito de pollo Y esto es un poco picante Pero quedan Súper ricos Miren Mmm Pablo ya tomó ideas Ya se inspiró Para hacer Mr. Potato ¿No? Sí Amigos voy a hacer un paréntesis Para hablar de algo Un poquito más serio Fíjense que estaba hablando Ahorita con mi hermana De la situación Que está en México Bastante complicada No se compara nada Es muy lejos De la realidad De lo que vivimos aquí A pesar de que Todo el mundo Obviamente está pasando Por un momento difícil Pero no es lo mismo Como yo les cuento aquí Mi máximo problema ahora Es no puedo salir ¿Saben? O sea Eso es lo de menos Lo mínimo Me está contando Que allá están despidiendo A mucha gente Hay gente que obviamente Vive al día Lo que yo les contaba El otro día Que les dije Hay que ser conscientes En los supermercados De no agarrar mucho Porque luego hay gente Que vive al día A lo mejor ellos Llegan a hacer su compra Del día Y llegan y no hay nada Pues me está contando La situación Que está bastante Bastante difícil Les digo que aquí El gobierno Ha anunciado De que va a ayudar A los negocios A las empresas Para darles Como tipo Un dinero Para que puedan Pues mantener A sus empleados Que no haya despidos También a los negocios Para que no cierren A lo mejor A ayudarles con renta O con impuestos No sé Cómo lo van a manejar También a los que son Pues trabajadores Que trabajan por su cuenta El chiste Es que En México Es una realidad Completamente diferente Hay gente Que Pues va a perder Su trabajo Desafortunadamente Y luego van a estar Un par de meses No se sabe cuánto Va a durar esto A lo mejor semanas A lo mejor meses Sin trabajo Sin comida A lo mejor Yo les quería pedir Un favor A las personas Que ven estos videos Porque si para algo Sirven De verdad De verdad Me daría mucho gusto Poder ayudar Y si de algo Sirve que Todas estas personas Que están viendo Este video Son muchas O pocas Las que sean Pero pueden ayudar A mí me daría mucho gusto No solamente en México En cualquier país Si tú eres una persona Que a lo mejor A ti te sobró Una latita de atún Y conoces a alguien Que a lo mejor Sabes que está pasando Por un mal momento En esta situación ¿Por qué no ofrecer Esa latita de atún extra Que te sobró A lo mejor A esta persona A lo mejor De poquito en poquito Podemos ayudar A las personas Que lo necesitan Que se las están viendo Muy muy difíciles En estos Perdón Que tuve que cambiar La batería Les decía Que mi hermana Trabaja en una empresa Donde afortunadamente Ella su trabajo Lo puede hacer Desde casa Y la han mandado A hacer home office Pero le ha tocado Ver como otras personas De su empresa Que no podían Hacer un trabajo Desde casa Las han despedido Y pues es bastante triste Porque ella me dijo Que son señoras A lo mejor De la edad de mi mamá Y que tienen hijos Y que sintió Muy feo Ver esta situación Y me dio Como tristeza Entonces pues yo Pienso que Si a lo mejor Algunas de las personas Que están viendo Estos videos Tienen alguna vecina Que saben que a lo mejor Ahorita está pasando Por una situación así O que a lo mejor No sé Tienen un negocio Que va a cerrar Que trabajan al día Si ustedes tienen Un poquito amigos Que les sobra Cualquier cosa Una bolsita de arroz Siempre yo creo Que es una buena acción Darlo a las personas Que lo necesitan Y de verdad Que eso Yo creo que eso Habla Muy bien De México También somos Un pueblo Muy unido En circunstancias Así cuando han sido Los terremotos Siempre sale gente Ahí a ayudar Y toda esta fuerza De gente buena Vamos a sacarla En estos momentos También Y no solo en México En cualquier país Donde me estés viendo Si sabes de alguien Que está pasando Por momentos así Ayúdalos De verdad Yo creo que La persona Te lo va a agradecer Con cualquier cosita De comida Yo creo que Nadie te va a decir Que no Te va a mirar feo Así es que Les invito A que Pues saquen Un poquito Un poquito extra A lo mejor Si tú tienes Tres bolsitas de arroz Una menos No te va a hacer La diferencia Hay que compartir En estos momentos Los invito De todo corazón Y pues ya me voy A despedir amigos Estoy aquí con Pablo Ya está Lorenzo Durmiendo amateur Ahora me voy a ir A leer con él Que eso es lo único Que le quedó Ya ven Él reparte sus horarios Muy muy bien Y a él le encanta No sé por qué Le encanta leer de noche Es su hora en la que Él se relaja Antes de dormir Como su papá tiene Como que la costumbre Igual que el papá Antes de dormir Enciende su lamparita Y ahí se pone a leer A la hora que le gusta Y le dejan Ahorita está leyendo Dos libros Y pues es la hora Que vamos a empezar ¿Verdad Paula? Ya dile adiós A Mr. Potato Me pone su carita triste Está bien entretenido Porque como le gustó La película Nunca Nunca había jugado Con esos juguetes Porque son de Mateo Ahorita ya los fue a sacar Y ya los está ahí armando Pero bueno Bueno amigos Me voy a despedir Les mando Un beso bien bien grande Espero verlos muy prontito En un video más Y quédense en casa amigos Cuiden mucho a los demás Cuídense ustedes Les mando un beso Y nos vemos muy pronto Bye Bye